Para nosotros es un placer cerrar la verdad el año en Asda, un lujo tener a Mariana acá que nos va a incluir en este sentido, por algunos a los que no sabemos nada de eso y para los que saben, actualizarse porque entiendo que ha habido muchos cambios y demás así que aprovechenla, disfruten la charla las veces que me toca escuchar a Mariana, la verdad que siempre me voy a preguntar Gracias Mariana Buenas tardes, gracias por estar acá a pesar de las sensaciones térmicas en las montañas Mi nombre es Mariana, soy psicopedagoga y coordino un equipo interdisciplinario de trabajar con las personas con distintas características de desarrollo porque ellas tienen un síndrome de Down y cuando en el equipo armamos esta charla que hoy vamos a compartir en realidad la armamos primero para los papás de consultoría porque las resoluciones y las piezas que vamos a hablar hoy no son nuevas son de 2016, para mí hablo de 2016 y luego no es pero bueno, como vamos a ver, ¿sí? seguimos yendo a las escuelas, este año fue particularmente difícil y en cada escuela, sobre todo en la provincia de Buenos Aires no tenemos que pelear empezamos con un honor siempre, no vamos a entrar a pelear, ¿no? eso lo terminamos en una situación un poquito más tensa, ¿sí? ya sea nivel de consulta muchas veces lo que papás decían yo, la niña, que tengo que dificultar la organización oficial nosotros por canales no ya, ahora ya eso es así entonces en esa charlita individualmente con las horas necesitémonos y hagamos un encuentro para todos porque los primeros que tienen que ser informados sobre esos derechos y sobre esos caminos para hacerlo cumplir obviamente son ustedes, ¿sí? la realidad es que cuando vamos a estas reuniones de las que muchas veces salimos como te digo, un poco enojados no dudamos de la intencionalidad de nadie es tan raízimo pero nos encontramos muchísimas desinformaciones muchísimas desinformaciones esto es la raíz como dice ahí el tema de muchas especies y la verdad es que muchas veces las injusticias que se ponen ¿sí? y cuando se ponen esas injusticias las víctimas de esas injusticias ¿sí? entonces la verdad sí, bueno me pareció que una herramienta fundamental era que las familias estuviesen mejor ¿sí? como les decía hace un ratito lo que para ellos uno para escuchar no es tan nuevo ni siquiera necesariamente de hace cuatro años nosotros tenemos una ley nacional de educación que tiene muchos años ¿sí? y en esa ley nacional que tiene tantos años que ya se merecería una recuación que usa términos como integración por ejemplo que ya no usamos pero o sea fíjense ¿sí? tiene muchos años y sin embargo ya en ese momento en el capítulo que se refiere a la educación especial la ley nacional plantea que la educación especial merece un servicio de apoyo a la integración en la escuela común nadie quiere la educación especial de una pareja ¿sí? nadie tiene esa intención ¿sí? sino que sea desde la especificidad de la capacitación del recurso humano que tiene la escuela especial quien acompañe su provincia el cliente el paciente todos los que se les ocurran a los recursos humanos en la escuela común que es el lugar en el que idealmente tiene un poco menos el derecho a estar todos ¿sí? es insisto nadie pretende que la escuela especial de que quiere existir hay un montón de niños adolescentes adultos en algún momento donde se refiere la educación o en el especial el espacio de la educación ¿sí? así que está perfecto pero el arranque de los antiguos tiene que pasar una misma opción solar ¿sí? y a partir de ahí que se vaya concluyendo la trayectoria del trabajo ¿sí? nuestro país además adhiere a un montón de trabajos internacionales ¿sí? opciones que salen de Naciones Unidas y de organismos de ese tipo ¿sí? que en muchas de sus documentos también hacen mucho de esto en el centro de la educación ¿sí? fíjense en esta mención que hace la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos donde dice explícitamente las escuelas tienen prohibido rechazar inscripción o reinscripción de un estudiante como digo por la asignación ¿sí? ¿cuál tiene cuenta pública o privada o privada o privada Argentina adhiere a esto de hecho si ustedes se vengan a leer las resoluciones de las que vamos a hablar esto tal cual así está mencionado como antecedente de la ley que se presenta la competencia ¿sí? siempre que se presenta la competencia en la ley se menciona como el marco digamos legislativo previo al cual la competencia adhiere y a partir de allí se explica la especificidad de esa nueva ley ¿sí? pero fíjense que es súper claro ¿no? el rechazo de incapacidad de forma directa o indirecta será considerado una expresión ¿por qué dice directa indirecta? porque muchas veces no nos van a decir no trabajamos no trabajamos no trabajamos no trabajamos no trabajamos no trabajamos con más de dos por sala todas las cosas que ya no hay hay un grupo por sala no en el de Fausto son cuatro cuando pasan a primero dieron que eran muchos chicos entonces los separaron separaron a la sala no, no hay un cubo no establecido en la obra hay no no después podemos pensar cuánto se benefician o no y cómo están distribuidos sobre todo los recursos de apoyo ¿sí? pero no está mencionado en ningún lugar la resolución de la que quería sobre todo hablarles hoy es la resolución 311 de la 16 que es una resolución elaborada por el Consejo General de Educación el Consejo General de Educación en la reunión de todos los ministros de educación del país todos los ministros de educación del país se pusieron de acuerdo en todo el que yo les voy a contar al margen de esta resolución y cuando una resolución parte del Consejo General de Educación para que lo entendamos en la práctica entonces nos le ponen decreto no requiere como otras leyes que a partir de las pruebas de todas las acciones de todas las leyes no salió del Consejo Federal de Educación al día siguiente en todos los institutos del país eso es ley y como esto es así directo al Consejo Federal de Educación está por encima de todas las disposiciones internas de los provincias que también van a escuchar la resolución todavía no bajó la inspección ¿sí? no sabemos dónde baja la inspección no está alegría de las legislaciones en San Martín ayer hablamos a este nivel donde la gente se clara en el Partido de San Martín no, en el Partido de San Martín no hay nada no hay nada no hay nada claro es la legislación de San Martín ¿sí? y eso es importantísimo tenerlo claro ¿cuáles son algunos de los principios que una idea esta resolución está basada en el proceso de equidad educativa ¿sí? que supone no que todos reciban los, ¿no? porque también hay como una discusión que es igual a todos no es igual a todos porque no somos todos iguales ¿sí? y en base a que no somos todos iguales cada uno puede necesitar cosas diferentes ¿sí? entonces la equidad tiene que ver justamente con transporte algo un marco sumamente individualizado desde la aplicación de la aplicación pedagógica que le brinda a cada uno lo que necesita de manera sumamente personalizada no generalizando todo todo para ser aquello todo para ser esto para uno realmente lo que necesita ¿sí? otra cosa que explica mucho esta resolución es que la ilusión escolar tiene que suponer continuamente un interés que haya aprendizaje reales esto es algo que nos aporta la ilusión históricamente ¿sí? inclusión escolar significa ir a la escuela a aprender a tener contenidos todos sabemos que la escuela se va a aprender y se va a aprender ¿sí? además de aprender nos hacemos un montón de alumnos ¿sí? socializamos de cosas más pero el objetivo es primordial de la escuela es aprender ¿sí? si las cosas estuvieron bien hechas hoy sus hijos no tienen que tener la misma cabecita que tenían en el marzo tienen que tener mucha más información no es aprender así respetar sus carenterísticas su ritmo y todos los apoyos y situaciones que hayan podido necesitar en el proyecto pero esto se refiere a evitar estas cosas de vamos a arrancar la exclusión social entonces como nos ha pasado miles de veces estamos en el cuarto fin lo sexto grado y todavía ese niño apenas escribe su nombre ¿sí? lo fueron pasando de grado porque el grupo porque ¿sí? es una dificultad o un problema del niño ¿no? ahí hubo más de uno que no hizo lo que tenía que hacer la pieza sí y la otra es ¿cuál es su ritmo? cuando entiendo cualquier estrategia exacto exactamente ¿sí? entonces todo todo después te digo todo hacen click hacen click que no sabemos ¿en qué momento le vas a hacer click? ¿cuáles son las palabras mágicas que hay que decir para que eso ocurra? click 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 ¿sí? entonces la resolución se refiere de manera explícita a que debe haber una exigencia positiva o sea está como basada en la creencia de que todo siempre todo vamos a poder ir para adelante ¿sí? dependientemente de los apoyos que podamos necesitar para eso ¿sí? pero en síntesis lo que plantea es como dice el sistema educativo va a asegurar la presencia de los apoyos necesarios para respetar y acompañar las trayectorias escolares de los alumnos con la capacidad ¿sí? la modalidad de educación especial lo que debe hacer como decíamos antes es mirar orientaciones apoyos y recursos a los niveles de educación común ¿sí? dice muchas veces la resolución de la modalidad que la familia participa de las tomas de decisiones opina acepta y rechaza las experiencias y aplicaciones más ¿sí? y también dice explícitamente que en momentos como el armado de la decisión respecto a promoción permanencia todas esas cosas ¿sí? se debe tener en cuenta también la opinión del equipo profesional externo ¿sí? el PPI tiene que estar con mucho el 30 de abril ¿sí? no, no la fecha se apuesta en la ley sí, sí hay una ley que el 30 de abril se apuesta en la ley creo que fue más grande el 30 de abril se eleva el proyecto pedagógico ¿con quién? con los aportes quienes sí conocen el niño sí los profesionales los profesionales que lo atienden que pueden dar cuenta de su proceso de organizaje el estilo el tipo de estímulos que procesa mejor las adecuaciones que específicamente ¿qué pasa cuando eso no ocurre? lo tenés que reclamar esto tiene que ocurrir pero a todas las partes se les tenés que reclamar vos tenés un profesional privado equipo privado tengo equipo tengo psicopedagoga fonoteo ¿esas personas son las responsables de estar en el buen sentido a la escuela y a la maestra integrada? ¿el PPI vale si digamos tiene validez si después a fin de año se le acota algo totalmente distinto? no sí tiene validez el PPI es un documento revisable sí yo sé que es flexible vos lo elevás como decíamos alrededor del 30 de abril sí estás elevando como el resto de tus alumnos una planificación anual de lo que pensás hacer ok puede pasar algo con lo cual un grupo o determinados incluidos en ese grupo tengan alguna complejidad que hace que los primos vayan distinto por lo menos o por lo menos y que haya que revisarlo generalmente o sea esos tiempos sí que no están estipulados en la claro pero ¿qué pasa si eso mínimamente a mitad de año se tiene que hacer una revisión del CPPI y se le vuelven a hacer si hace falta algunos ajustes esos ajustes ya no se elevan a su revisión general ¿sí? se manejan de manera más interna porque es una decisión pedagógica en función a lo que las maestras están valorando del avance de ese proceso ok esa es la definición y ahí bueno esa es la definición que nosotros usamos como equipo yo siempre te digo a las integradoras ustedes son ojos del equipo en el aula nosotros nos vemos en situaciones muy ideales estamos en el consultorio de un niño de un niño con todos los materiales chiches del mundo que se les asegura de exposición si no los detectores obviamente dicen la cancha que se les asegura que se les asegura que se les asegura con el niño 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 que cuando la consigna se le dan a los niños se le dan a los dos ¿sí? con todo lo que hay que regular socialmente socialmente ¿sí? entonces nosotros como equipo telególico necesitamos que alguien nos cuente la realidad de ese funcionamiento para poder hacer las juntas en muchos espacios porque si yo la veo funcionar en mi casa si la veo funcionar en mi casa porque si está todo bien no hay ningún momento para que ella pueda regular un poquito más oportunidades adicionales o de la evaluación de las situaciones o las que ella necesite ¿sí? entonces es un rol sumamente importante ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta chiquita? en mi caso es bastante particular quizás al final lo pueda plantear pero sí o sí tiene que haber maestro digamos ¿puede ser que la escuela te diga no trabaje con maestra de apoyo? no es lo que decía a mí porque va a una escuela de un nene una escuela común pero que trabaja con grupos reducidos de chicos no más de 10 chicos ya de movida la directora me dijo acá trabajamos sin maestra de apoyo sin acompañantes terapéuticos por eso son grupos chiquitos eso es así ¿y ella? ¿vos notás que ella puede dar todo lo que tiene necesidad? no por 8 años de hecho claro mi nene va a cumplir 4 años pero tuvo web sin nombre web entonces bueno quedaron secuelas y de hecho todavía no camina y el problema es ese como no camina bajo una resolución de la DG que dicen que si no camina no lo puede incorporar en el que viene ¿no? ¿por qué? porque ellos no son metas de apoyo entonces no pueden entrar en el que no, no, no hay ninguna chance yo también yo te juro porque poné que exista esa resolución que te juro con mis hijas que la voy a buscar que la van a meter yo ya me la dije y me dije no, por favor no, no eso no puede existir y además poné que se les hubiese ocurrido en una mala noche una mala resolución que diga eso es opuesta a esta entonces no tiene malidez de ninguna manera después el planteo es otro es por más que la pelés y todo vos como mamá te quedas tranquila de la nariz no claro pero lo están avisando ahora que yo estoy trabajando y estoy desesperada entonces voy voy a ir a hablar yo lo que veo es hablar es un aviso de lo que sucede en la humanidad con el directivo o lo que opina la noción de que están en la vida o sea la palabra del directivo que viene a la reunión de la profesión de las dades no está relacionada generalmente con lo que opina la maestra y lo que la maestra puede trabajar en el aula y bueno me pasa que por lo bajo cuando me puse con alguna maestra de alguna pues me mandó un whatsapp un día que no tienen prohibido porque le pasan a los padres y me dice mira Marroya me quería decir que me quería ir a la reunión pero que ¿qué escuela es? una escuela en San Justo que prohíben hablar con los padres no es que no esté explícito la comunicación así digamos pasarse los teléfonos con los papás en el Nasaje desde hace dos años y medio la única comunicación que hay en Florida en Florida la única comunicación que puede haber entre equipo y maestro y a padres es por escrito en la libreta la maestra me mandó un mensaje un día y diciéndome justamente esto que ella no estaba de acuerdo con lo que le he dicho de la reunión y que yo siga para adelante o sea y es la que está por eso digo a veces el asunto está en el aula lo que pasa más allá de lo que es sí en que muchas manos en el plato hace mucho ganabajo sí y que muchas veces la explicación a esto es que los que reciben a los inspectores y pasan por ese momento de tener que presentar las pérdidas para que criticar y tomar las pérdidas son muy divertidos y no tienen todos los planes de comunicación en todo eso y para poder defender por ahí una decisión pedagógica es que el doctor pueda llegar a cuestionar tiene que estar súper empapado en el plato y tiene muchos años que me están ¿no? y bueno entonces ¿no? ¿súpera? sí, sí ¿no? discúlpame Mariana una pregunta yo no sé si vas a tratar el tema de lo que es el plan de trabajo ¿puede ser? ¿de PI? no, no ¿sabés qué? hace una semana la directora me citó al colegio para hacerme firmar el plan de trabajo 2020 para mí era nuevo me dijo que iban a armar que había no disposición pero como que había un nuevo sistema de trabajo en el colegio que agrupaban a los chicos que estaban en sexto y séptimo grado que estaban siendo integrados para que trabajen en forma grupal pública o privada católica religiosa eso es una decisión ¿cómo es eso? lo digo yo como colegio privado digo que los chicos incluidos a partir del sexto y séptimo trabajen así pero ¿yo puedo aceptar o rechazar eso? sí a ver la escuela privada tiene derecho a elegir la forma la que trabaja disculpa pero no te escucho ya tiene derecho a elegir la forma la que trabaja la escuela claro te dice yo armo grupos de 10 esta otra te dice yo armo grupos de 45 y vos elegís si lo anotás o no lo anotás en esa escuela sí pero esto es nuevo que tiene esa carácter ¿sí? por eso yo no creo que vos puedas decir no, yo no lo acepto es como que yo te diga bueno en la escuela de mis hijas muchas escuelas desde hace dos años prima el concepto de continuidad pedagógica entonces la maestra el sexto va a ser la misma en séptica yo puedo contarle a la directora que no pero no te llamaron para hacerte firmar a vos vos lo firmaste y los terapeutas que dicen antes de yo en mi casa ya vine con todos los terapeutas no, no pero ellos no están al tanto de nada no, los terapeutas son externos del colegio y no están al tanto de nada como que esto es un nuevo sistema del colegio y por eso yo me puedo poner a firmar eso vos podés plantear primero más que oponerte primero no sé si te explicaron toda la propuesta eso me dijeron así bueno lo que pasa es que te lo cuentan así rápido no, lo que pasa es que los vamos a agrupar a todos los chicos que están siendo cuidados para que trabajen juntos para que te expliquen qué tema para cuánto no, no, no lo que tendrías que hacer antes de ponerte es pedir no, mirá tengamos una reunión por esto y contame bien de qué se trata esta idea agruparlo cómo con quién por qué por qué se tiene una firma de mi parte porque el requerimiento de firma supone que en realidad podían no ser mal y no estar de acuerdo es como optativo es de mal ¿por qué? no, no no sé si entonces yo iría por el lado de primero pedir más explicaciones al respecto saber con qué chicos la van a preguntar cuál es la propuesta penal de ese cumplimiento el objetivo que se está buscando ¿sí? por ahí una vez que escuchás todo eso te cierro si sigues sin cerrarte ahí dale la pregunta de ¿y entonces vos por qué me estás pidiendo de los firmes? o sea ¿no? claro no tiene grupo de mami de eso de otros chicos no, hay un solo en el que está siendo integrado ¿y entonces con qué con los otros dos de séptimo y los dos de sexto por eso son cinco cuatro sí claro dos teléfonos tenés que charlar con los otros eso también tenés que conversar con todos sí, lo que pasa es que te soy sincera a los otros tres les dan lo mismo y firman cualquier cosa ¿no lo sabés? sí hablar con dos y vencer yo los he firmado a ver si le hicieron o no la misma propuesta ¿qué opinan de esta propuesta? antes de vos suponer que por ahí tu posición era perfecta tenía razón pero no te quedes con la duda ¿sí? no, ya dos me dijeron ah no nosotros firmamos porque bueno total pero bueno están en otra posición distinta no tienen síndrome de edad los chicos tienen otro tipo de dificultades pero son padres que dicen bueno que aprendan lo que puede aprender el chico y bueno total viene tiene un grupo de amigos y en otra postura no la cuestiono pero yo no la comparto bueno seguimos gracias como les decía la resolución bueno habla de esta necesidad del armario del PP y algo que para mi gusto es un temor la no noble matriculación y el gran aporte de esta resolución es que cuando concluyen la escolaridad les dan el título antes de esta resolución los chicos terminaban 12 años en la escuela como no tenían el título no tienen un título unos pocos que tienen papás parecidos a ustedes que no necesitaron Marina que le dan Alma Rodríguez que no era ala ala es divertido esos papás batallaron porque en realidad los chicos terminaban y no les daban el título si bajo argumentos tales como tener un título de secundario a medida que vos vayas y te llevas en la universidad entonces cuando hay tantas adecuaciones como vas a certificar que el nivel está lanzado y los estudiantes quieran dar competencias una camada porque yo no creo de ninguna se vaya a notar cuando termine un año en medicina y la en medicina ¿no? a las que los primeros conscientes muchas veces yo digo yo digo vaya no intenta liberar que le pasa obvio por si era el argumento era ese ahora igual no entremos en esta discusión porque por suerte ahora ya no pasa ¿si? a partir de que existe esta a partir de que existe esta resolución ¿si? todo el mundo tiene el certificado que le corresponde cuando termina la primaria y el título de la secundaria cuando termina la secundaria ¿si? y el título de la secundaria se acompaña con un documento es un informe cuantitativo donde se detallan todas las competencias que esta persona canta ¿si? para que se sepa específicamente cuál es el perfil ¿si? esta resolución hace mucho en la pie como les decía en los proyectos escolares personalizadas ¿si? en que nos pueden llevar distintos tiempos a hacer las mismas cosas por eso es el título que incluso invita a retomar contenidos de años de viores ¿si? y fíjense que acá dice las publicaciones propiciarán condiciones eliminar los servicios para el acompañamiento a las proyectos escolares el visto es eliminar el movimiento a saber ese principio y por todo que yo sí el objetivo obviamente es favorecer la escuela ¿si? ¿cuál es el papel de la educación especial? estamos diciendo ya algo ¿si? desde educación especial se tiene que brindar orientación apoyos y recursos especializados a la escuela común un niño es alumno de la escuela común ¿si? y si el niño necesita un recurso como por ejemplo la maestra integradora por parte de la escuela pública porque no cuenta los recursos privados la escuela pública se la tiene que dar y se la tiene que dar toda la carta horaria de la escuela privada ¿la privada no? ¿si? ¿la privada es óbvia? la pública que venía pasando es que van una vez cada ¿no? por eso sí lo que pasa es que por estar trabajando a Julio nosotros pedimos del PPI el equipo de orientación dijo que no se ve que las directoras presionaron porque tuvieron un conjunto hacia adentro finalmente un día me dijeron ¡ah! tiene que llevar un papelito y cuando leo el papelito pero esto dijeron que no lo he pedido hace 3 meses bueno finalmente entró a la escuela domiciliaria especial pero no a hacer un PPI van una vez por semana no sé qué hacen pero desde que entran todo anda mucho mejor ella tiene la marca integradora desde ahí ella tiene una PND que es psicopedagoga porque además está esa figura en la ciudad ¿qué significa? que la acompaña al baño es apoyo pedagógico no docente si es pedagógico tenemos que tiene un conflicto ahí de mentira claro que en general además muchos son psicólogas que no es ni pedagógico ni docente y trabajan en adaptación curricular yo trabajo en formación docente entonces sé las estudiantes que tengo que trabajan en especial qué es lo que hacen y en el caso de Julia lo que trabajan más o menos ya de estar con Julia es con la escuela va una vez por semana y trabajan con la escuela supongo que orientando un poco ese vínculo entre la psicopedagoga y la maestra y la auxiliar de sala supongo que trabajan desde ahí con la familia pero no trabajan con en realidad teniendo un recurso privado pongamos con el nombre que queda la PNT la privación la apoyo ¿sí? ese recurso de escuela estatal podrían no usar ¿sí? si están el rol que deben cumplir después vamos a ver que en provincia están estipuladas como tres opciones que en ciudad no están estipuladas pero físicamente sí una de ellas es simplemente ser asesores técnicos ¿sí? con el conocimiento que tienen formados en la educación especial ser quienes asesoran en realidad en las adecuaciones publiculares a partir de la comunidad de la ciudad 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 ojalá la docente ¿sí? que sea la docente de grado de la ciudad 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 eso es lo que debería ser según lo que plantea la ley ¿sí? como les contaba en varios artículos le da mucha importancia el papel de la familia ¿sí? tienen todos los actores directivos docentes el equipo de orientación que estamos mencionando equipo externo de apoyo del niño todos esos tienen que trabajar de manera conjunta con la familia y según la edad por supuesto posibilidad también darle la palabra al estudiante ¿sí? pero todos tenemos la obligación de informar a los papás cuáles son las propuestas y decisiones que se están pensando respecto a la trayectoria escolar de este alumno en particular y los papás tienen que manifestar su acuerdo o desacuerdo al gobierno es obligatorio la revisión del PPI como mencionabas ¿sí? se debería informar periódicamente de la evolución y evaluación que se va haciendo en el proceso educativo promoviendo la participación activa de las familias en el dicho proceso ¿sí? tenemos que generar como dice allí instancias de interacción que son las reuniones ¿sí? donde pasen estas cosas se nos informe explícitamente de lo que se explique que está pasando y pensemos entre todos los recursos de apoyo y las decisiones que deberíamos tomar ¿sí? ¿es que también? sí ¿es que la solución pública y la historia privada es lo mismo? es lo mismo esta resolución es del ministerio del consejo federal y vocacional ¿sí? ¿esto sale de la famosa día de junio junio-julio? día sale de esto claro sí la resolución del consejo federal y vocacional la guía es una bajada que hizo artículo 24 para que sea más accesible decíamos antes la lectura de la resolución ¿sí? les decía el otro ejemplo de que la resolución es muy explícita es en el tema del TTI como ahí preguntamos el TTI el TTI es el proyecto pedagógico para la institución ¿sí? que tiene que estar basado en el estilo de aprendizaje individual de para niños ¿sí? porque también hoy decía una mamá no me dieron un PPI me dieron un PPI sí bueno es un PPI pero es el mismo que le dieron al mi hijito de ella en la institución tiene un modelo tiene un modelo armado poner el nombre apellido el grado el turno y sale con frita no pero como que ya está armado ahí se niega no lo aceptan no lo firman patalean hagan todo lo que quieran porque eso no puede pasar tiene que estar basado en el estilo de aprendizaje del niño entonces como muy bien decía si esto se hace en principio de año por ahí tanto la señora de la hora todavía no le conoce tanto el estilo de aprendizaje al niño necesariamente tenemos que participar con todo eso bueno consulta ¿qué pasa cuando por ejemplo por lo menos en el caso de mi nena tiene un PPI que se le hace al principio de año como estas experiencias que ya te conté y puntualmente la maestra de apoyo está de 8 a 12 pero como por lo general tiene días que sale a la 1 a la 1 y media porque tiene educación física de computación inglés digamos en ese horario la maestra de apoyo ya se retira en ese momento desconozco porque por lo general tienen otro turno ¿sí? digamos un turno ¿es una maestra privada? sí de un centro entonces mi hija se queda sin la maestra de apoyo y se da la casualidad que bueno si es en educación física y son después se han generado situaciones problemáticas en estas horas ¿sí? lamentablemente porque a ver en la clase en inglés después la evaluación le han tomado recortar figuritas 20 figuritas en inglés en lugar de tomarle el tema que le tenían que tomar entonces se generaron insisto una serie de situaciones pero el PPI no nombra a las materias que están fuera de digamos del horario extra que no está la maestra de apoyo el PPI tiene que nombrar a todas las materias si estas materias forman parte de la película de esa escuela no son extras si las materias de esa escuela son extras pero no las ponen porque dicen que la maestra de apoyo no está siempre tiene que estar todo aunque sea se pone no requiere intervención específica eso también está listo vos ahí ¿quién tendrías que nos parte? con el centro eso no entendí ¿por qué? yo te cuento ¿por qué? porque a la una debe entrar a un colegio es más si querés que te diga la única maestra que consiguieron se tenía que ir a las once y media en 15 años se fue a las once y media el integrador tiene que estar todo el tiempo que el niño necesita el integrador es que van los de sus privados sus cruzos que van a tener los días por semana pero el niño se tiene esa presencia de los de los de los ¿sí? y habrá otros que están todos ya no saliendo de los de los ¿sí? 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 ya antes de venir va a dormir con la semana 10 horas semanales y les van a argumentar cosas como también la ley dice la ley dice que son 20 horas no dicen ningún pedazo lo que pasa es que a mí me ha pasado que Julia estaba sin maestra de apoyo no lo dicen en los menstruadores lo de las 20 horas pero aparte en los menstruadores también dice hora extra de maestra de apoyo entonces yo te pago lo que corresponde por el módulo de maestra de apoyo pero la vecina no quiere no dice tampoco los menstruadores son módulo de apoyo en jornada simple en líneas generales colegios de jornada simple ¿sí? son 4 horas diarias aproximando esto sobre todo en los niveles iniciales pero el menstruador también plantea existe cuánto debe cobrar un maestro cuando se queda quizás en este caso ¿quién se lo paga? ¿la familia o el senador? eso tiene que estar en el presupuesto cuando se arma el presupuesto que vos le presentás a la obra social ¿sí? que el centro en este caso le arma la obra social que el centro además si es centro ni siquiera cobra el módulo de maestra de apoyo que tiene cobra el módulo que lo haga en el centro es mucho más alto que lo debe después ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires se pita en los retros en todos lados así? porque la maestra que va nosotros le facturó la obra social 22.000 o 23.000 pesos la maestra cobra 25.000 claro bueno 30 el módulo es 30 el centro el centro el centro perdón el centro integrador está también en el nomenclador es esto que yo le decía a ella existe un módulo de maestro de apoyo que con la última con el último aumento del nomenclador está en 17.000 y pico y hay otra convención que es centro de integración o módulo de apoyo de integración escolar módulo de apoyo es lo que le corresponde al centro que es mucho más alto yo como no soy centro no lo voy a hacer no se puede contratar bien también si bueno me engano las dos posibilidades módulo de apoyo de integración escolar es lo que se hace que me fue la especial para demandar a la integradora a la integración y orden médica solicita módulo de apoyo a la integración escolar de febrero a diciembre de febrero a diciembre de febrero a diciembre eso porque es una colección eso dice que no es mil metros pero entonces yo le tengo que exigir que no esa misión que resuelve a la integración si todos están de acuerdo si o sea si partimos de los principios que tiene la resolución que vimos no se si estaba cuando lo vimos en realidad no es la resolución plantea que un alumno tiene derecho a participar de todo lo que la escuela tiene que tener toda la participación en todos los espacios de la escuela si de ahí en más todo el tiempo la resolución habla de las trayectorias escolares personalizadas que son todos los ajustes como dice la convención que se le van a hacer aplicar la trayectoria escolar de acuerdo al perfil de ese alumno entonces después de haber probado otras 20 mis estrategias si no queda otra yo como escuela puedo sugerir lo que está preparado pero lo voy a poder decidir si usted como familia lo avala si ustedes vienen y me dicen no no lo puedo hacer porque su título la junta en cuatro subedidos pasajeros en un año entre cero pero ejecutar y fue bastante duro porque nosotros nos pidieron nos dijeron un recorte nosotros bueno la peleamos y al final ese año se terminó haciendo la carrera el año pasado como vino muy complicado este año dijimos bueno está bien aceptémoslo digamos aceptarnos a ver porque además le cambiaron el turno de mañana no acordar tarde así que dijimos bueno este año fue pésimo pésimo la gestión digamos la prohibición de la maestra integradora de hablar por la escuela en la salle tiene maestro integrador es el mismo equipo después nos juntaron en cinco bueno hicieron varias cuestiones y el hecho es que en la salle están echando un montón de minutos entonces bueno ya está este año no ha pasado se terminó el próximo año el día es decir así no funciona no es esto que queremos obvio que a ellos les conviene por lo que dijimos porque meten cuatro horas el chico con una integradora después ahora hicieron cinco chicos y dos integradoras cinco chicos con discapacidad ¿juntos? tres con síndrome down y dos con otra en la misma aula pero no están incluidos los compañeros sí pero sí están en una misma aula y adentro de la misma son 37 son 5 chicos de granos de lo cual después a un cuarto de año implementamos una cosa que la llaman la salita que agarra a los chicos bueno es esto que te digo el plan de trabajo ya este año es esto el plan de trabajo de reunir a los chicos la famosa salita por la que llamamos nosotros por decirte Martín a cierto punto sale y le dice yo lo entiendo porque los maestros entran y salen tan rápido me hacen esa salita hace mucho calor no sé qué eso no sé cuánto y además ¿qué pasa? los tres chicos con síndrome down y vamos a salirla esto genera una situación obviamente de fricción entre el bueno eso pero bueno este año digamos además es lo que él te está diciendo lo que te está mostrando la realidad es que se aprende en el aula claro bueno eso es la cuestión además el cuarto año a ellos nos metieron a todos en arte visual ¿ok? y ¿qué pasa? arte visual es una sola clase donde se juntan de todas las clases de todo el colegio entonces es un rejunte bárbaro hay un problema de los chicos porque obviamente no se conocen sí, sí de integración entre ellos y social administración nosotros con el equipo lo planteamos desde el comienzo del año todo una cosa que obviamente ninguno tomó no hay no nos dejan hacer reuniones de grupo o sea no se juntan con nosotros y por separado con el equipo no, no, no ¿qué denuncia uno de la defensoría del pueblo? bueno entonces este año el tema es salió esto salió estas cosas no digamos damos una nota nosotros lo siento bueno pasó este año y al fondo le digo le sugirieron sugerimos leer la guía sugerimos primera claro eso no se son en serio es que el equipo nuestro equipo dice estamos a disposición cuando quieran donde sean cuando quieran y no hay reunión entonces este año ya está terminó esto entonces eso era importante para saber yo ahora les voy a contar creo que la última o la última diapositiva dice entonces si bueno conclusión porque yo te digo para que el auto esté acompañado pero en el futuro tú pedís acompañante para que pedís maestra enteradora enteradora la que va 10 horas y acompañante a la tarde para que no esté solo ¿yo puedo pedir maestra enteradora en las 8 horas? porque ahora sí me dijo que no no porque ahí vos estarías usando dos cargos uno mañana y uno tarde ¿sí? y no es que no si la pedís 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 en principio en el momento de la obra social cuando el gobierno no tengo acuerdo va a ser si el hijo podría ir a un colegio que pedís 8 horas también está teniendo la pedís o no necesita todo esto pequeño que puede ir a los 8 horas o bien o sea ese va a ser el argumento para que te compone el apoyo es cierto acompañante recursos y apoyo y puede estar 8 horas en esta escuela ahí ¿sí? claramente pero sí te va a demandar que le ha que si cueste 4 horas las 4 horas las 5 días podríamos decir ahora tiene que tiene que ¿sí? tiene que salvo que ya te digo de nuevo una decisión de equipo que ganó la verdad este año que venga tres veces por semana fue suficiente por el desarrollo que él está teniendo en su propia organización ¿sí? pero el integrador tiene que estar aquí ¿conmundo? para el venir que va a estar un momento pero ahora estamos nosotros y quedan ahí para todo que tienen problemas con la maestra de la 2 que tiene que venir que va a 4 y se va hay que ver que esa persona sabe que tiene 8 horas no sabe por eso se va o sabe y ya se está digamos los colegios no sé si es que no saben los colegios les falta un montón de capacitación y es la que saben para que no tengan que tengamos que nosotros a pelearlo no que eso ya lo tenemos a ver capacitación falta falta un montón se brinda un montón ¿sí? quiero tener ¿cuál es la teórica que hay que pueden si que también con la especial 80 puntos y vamos a decir si han 80 puntos ¿cuáles van los colegios? no, no a ver si hablamos de lo que digamos la resolución que la unidad se dice está basada en la convención internacional lo que dice es que los estados que forman parte de la convención en los colegios tienen que generar todas las acciones en nombre de la educación y la educación tiene un instituto nacional de formación docente que brinda un montón de cosas esenciales y virtuales ¿qué? no, sí yo trabajo en la plataforma virtual en la educación tiene más de documentos y viejos de cursos virtuales ¿sí? gratuitos que se dictan como se llama ¿eh? que se dictan a los entes de todo el país son cursos cuatrimestados cada vez que el curso nuestro y todos los demás ¿eh? se publica para que a partir de ese momento la gente se inscriba cuando nos llaman a las tres horas que nos lleven en la educación ¿sí? o sea que capacitación también los docentes son conscientes y nos gustan de hecho en lo virtual en los foros hay muchísimas participaciones ¿sí? además de todas las otras opciones de capacitación privadas yo les cuento ¿sí? no son de descontadores sociales y los pasos espera déjame terminar lo que estoy diciendo ¿sí? y eso por un lado por otro lado además de que yo soy re pro capacitación docente también estoy un poco cansada de que el alimento de las escuelas y de los docentes sean necesidades yo es que a mí se tiene en el maternal cuando pongo hay varias de bebés ¿en qué están capacitados? con ese criterio tendrían que tener un curso para trabajar con chicos que prestan menos al consuelo otro curso para trabajar con chicos que leen a un ritmo maldito es que no están capacitados yo soy formación nada de eso ¿por eso? pero el problema entonces no es la discapacidad o la formación específica sino que es un problema de currícula de ellos de currícula docente es más ¿sí? sí, absolutamente no saben primeros auxilios están con 30 o 40 menores de la encerrado no saben primeros auxilios no tienen ni idea de que es la discapacidad yo creo que a ver trabajo con la formación docente en la ciudad de morter en 6 institutos de formación docente público y no saben reaccionar en una emergencia porque nadie se los enseñó entonces se los enseñó y cuando lo prestaron también vivimos en una era donde las conocientas se encuentran con una de trabajo chicos hoy capacitarse es tener un celular con buen acceso a internet entonces ojo que también deberían ser obligatorias las capacitaciones como política pública no está entre las prioridades estas cuestiones que son porque tienen cuidados las personas como integralmente como un conjunto bueno pero uno como padre va a ser físico si 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 pero yo creo que me parece que es que yo creo que yo creo que más todavía como que me ha sido construyendo como un montón de herramientas que era pelear estamos ahí yo pero ¿por qué tengo que ir a pelear cuando esta es la persona que está en un papá luchador es así tío el último luchador como la realidad y nosotros vivimos en un país donde creemos todos nos escuchamos por fin vivimos en un país en el que creemos que las leyes son obstaturas esta ley que da en gracia la cabería no está tan en una población aparte que eso no es así la cabería es así también es así pero partimos de la base porque yo te digo cuántos años es fácil después ayer en una escuela una directora de una representante del sistema de educación especial todavía no conocían las resoluciones que ya no es nueva entonces como esa es la realidad la reunión pudo tomar otra pausa porque al lado del equipo estaba la mamá arremangada así dijo perdón pero esto esto es importante y ahí la inscripción a plantear este otro es todo sobre todo entonces en el ideal no debería ser así la directora cuando yo digo 311 tendría que saber que le estoy hablando que le estoy diciendo y entonces no diríamos que una que tuvo muchos momentos un poco tensos ¿sí? pero la realidad es que cuando salió esta resolución en el Ministerio de Educación se promovió que los profesionales que habían participado en las mesas de trabajo para que no saliera pero en los distintos puntos del país a dar capacitaciones sobre esto ¿sí? y eso se hizo pero además se hizo aquí en Buenos Aires un simposio sobre la resolución y sobre educación inclusiva que estaba destinado a los inspectores y supervisores de todo el país ¿sí? estaban cada ministro de educación de las distintas provincias había recibido la invitación y la ECA para sus inspectores y supervisores y por tres resueltas de traslado a los campamentos y demás ¿qué se diría? en el simposio había no llegaban a diez inspectores y después eran profesionales privados docentes algunos no llegaban cuantos y después de la escuela pero quienes eran los del primantario de esa representación no estaban eso pasa todo ¿sí? ¿puedo decir algo al respecto de eso de ser padres luchadores? lo siento que si no son no soy acá y después no les fuera común y estamos pensando en cómo redoblarles y un poco a otros padres atrás en tres años y de todas locas que agarraron por ejemplo a Dominique y lo agarraron al hermano de Emilio y no sé si lo metieron en una escuela así con madres locas y me dijeron ah sí traje a la nena yo no me voy a dejar acá ¿entiendes? de alguna manera es necesario tomar la posta y prepararse para eso los chicos tienen madres así locas familias así locas no pero generalmente también he dicho profesionales que no estamos viendo en todo y que estamos formando de batallar a que le corresponde ¿sí? bueno vamos a avanzar no se me da idea de la hora yo puedo estar a la vez 20 y 43 bueno algunas cosas que ya fuimos diciendo así que podemos ir un poquito más rápido hay un artículo específicamente dedicado a contar quiénes y cómo tienen que hacer el PPI el PPI será responsabilidad de los equipos educativos correspondientes o sea de las escuelas a las que existe la persona cuando el niño lo requiera porque es donde constan las adecuaciones y los recursos de apoyo para hacerle frente la currícula la currícula de ese grado sanitario como te decía antes desde el momento en que él está matriculado como niño con inclusión escolar se hace cierta documentación específica respecto a su situación para que eso sea valorado con inclusión ¿sí? el PPI como les digo tiene que ser informado las familias tienen que acordar ¿sí? y es uno de los grandes objetivos que no implique un público en paralelo o sea que no sea que está metido en la aula del quinto pero está haciendo algo totalmente diferente ¿sí? porque eso no sería la de la exclusión acá se contesta un poco lo que voy a plantear los proyectos deben actualizarse periódicamente sobre las más elementos que más partibles porque la realidad es que obviamente lo que yo planifico en abril para todo mi grado no solamente para que mi mi grado puede no llegar al cuarto que yo había aprobado por mes o por más ¿sí? particularmente por supuesto más aún si alguien tiene algún perfil de aprendizaje mucho más diverso ¿sí? ¿qué más tiene esta resolución? explicita el rol del maestro de apoyo explicita que en el PPI como les decía hay un apartado para tener en cuenta los contenidos pertenecientes a años anteriores que haya que abandonar o volver a trabajar hay un apartado para incluir algo muy importante que son contenidos no necesariamente pedagógicos o presentes en el diseño público ¿sí? el objetivo del año además de lo que sepa de matemática lengua y sociales que incremente sus posibilidades de autonomía en el trabajo ¿sí? que trabaje con el mayor nivel de revolución en su cultura eso también tiene que claro pero a ver discúlpame en esto ¿no? a ver una de las cosas que en un momento se le generó a mi nena era el uso de la calculadora a ver ella te responde las tablas pero las va deduciendo entonces los tiempos son otros te dice 5 por 5 bueno la fácil y sí pero por ahí 7 por 8 y se te queda y la deduce y le demanda otro tiempo realmente a ver lo entiende sabe tiene el concepto pero cuando tiene que claro pero cuando tiene que multiplicar 35.804 por 308 los tiempos son otros por más que los sabe cómo hacerlo los tiempos son otros y cuando el objetivo es por ahí calcular una superficie a ver una de las cosas es el uso de la calculadora usa la calculadora y la docente le pone un carterón así usó la calculadora en el medio de la hoja de la carpeta así usó la calculadora y le baja la nota por uso de calculadora de ninguna manera a ver eso también está en el PPI y las adecuaciones que necesitan no pueden generar interferencias en los métodos de evaluación y evaluación ¿sí? ¿y dónde dice eso? lo dice la resolución yo no le puse todos los artículos porque lo que vamos hasta mañana ¿sí? la baja y la digo está clarísimo que está clarísimo mucha bibliografía de apoyo las adecuaciones curriculares ¿sí? son un derecho otro más ¿sí? si yo necesito por mi condición de base la calculadora para hacer las relaciones mentales complejas si yo logré realizarlo efectivamente con los pasos que vos me dices por ejemplo leo un problema me doy cuenta que ahí tengo que me explica por eso coloco perfectamente bien esa operación y le escriben y acero el resultado correcto y es ¿sí? porque en mi parámetro eso es haber cumplido todos los objetivos tiene las evaluaciones con excelente no, no, no ni lo quiero decir no, no no, no yo no lo digo porque necesito que quiero que siga sexto y séptimo por favor poné la bomba después cuando termine la chica por favor ¿dónde es? ¿de el capítulo? ¿de el primario? ¿de el primario? la obligación de presentar los materiales anticipadamente solo si está el PPI porque la primera en cuestión dice que no es necesaria ninguna anticipación para el síndrome de edad porque cada chico hace que cualquier vez que lo diste yo broto mi abuela decía patea california en mi época se decía mi abuela patea california ella es lo que tiene que entender pero para eso tenía que cuando dijo eso me levantó la cadena yo venía de contra reprimida desde el primer día yo trabajo ahí la dijo pero estaban hablando la maestra estaba haciendo una devolución la primera que la dejan hablar en diciembre en una reunión y dijo y dijo que Julia hablaba más en vocabulario que hablaba más en sus palabras pues metía más palabras en su comunicación es muy expresiva y logra lo que quiere pero ahora está poniendo las palabras donde van y entonces yo le digo una forma digamos estamos regulando todo el tiempo esa frustración entre forzarla que salga la palabra nunca interpretarla entonces digo una solución que tenemos es darle un repertorio si quiere algo de tomar si quiere agua leche para que ella encuentre la palabra que quiere decir y entonces sale y se tiró hay que dejar que los chicos aprendan a tramitar la frustración y cuando terminó de decir frustración le dijo disculpa 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 un momentito le digo mi hija tiene más de 1.004 años y tiene muy claro que ella no puede vivir con el mismo y está en ese momento en el que lo ve yo no sé qué es lo genial exactamente pero yo la veo consciente de que si está jugando al fútbol ella tarda y entonces no solo tarda porque tarda sino que tarda tiene un momento de insult de decir algo acá en tapas no, no después va después va pero está yo esas frustraciones no se las pongo si le puedo colaborar que le sale una palabra y se satisfaga aproveché después de eso le dije todo lo que pensaba más de pero va mucho más allá además de la frustración cuando vos estás haciendo eso cuando vos le estás presentando a ella tres modelos tu palabra para que elija le estás posibilitando el acceso léxico una de las mayores dificultades es la recuperación de información verbal entonces posiblemente si yo no le doy esas opciones no tome nada tome lo primero que encuentre y ahí estoy si vamos a ponernos filosofía digamos estoy yendo contra la autodeterminación no la estoy ayudando a que entienda que se puede elegir ¿de qué tomás? ¿qué te pones? ¿quién querés entrar? ¿qué querés hacer? ¿no? no, no es así pero es evidente la directora de la escuela como vos no, no es la señora del equipo de la escuela que además es como Dios la presentación anticipada del material es un recurso recontra básico porque como ellos tienen otro justamente tiempo en el procesamiento de la información otro acceso al vocabulario y a todas las operaciones lógicas que hay que hacer con el material que se presenta en la escuela si ese material está trabajado previamente en casa con los espacios de tratamiento o donde fuera cuando ellos están en clase pueden participar en un lugar diferente porque cuando yo tengo el perfil característico de síndrome estoy en el aula no es solamente tratar de entender lo que dice la siente es eso prestar atención es regular mis movimientos es que no me he acordado en los dudos reales regulando 1500 cosas el esfuerzo es enorme entonces lo que ocupa en último lugar es el contenido pero si a mí me suena de que está hablando la siente o que ya me lo leyó mamá o que ya es un hijo del psicopotagogo o que no está algún video relacionado con el tema obviamente me voy a ganchar más el punto de partida es diferente y se aclaran en el PPI por supuesto todas las adecuaciones que haya que hacer en contenidos objetivos después como les decía en estos dos artículos 26 y 27 se habla sobre la acreditación la escuela en la que cursa o sea la escuela común es la que acredita los artículos ¿sí? no nos puede ser alumno de la escuela común y que venga a fin de año una señora de la escuela especial y traiga el papelito que dice acredito que en pausto aprobó esa vez los estudiantes que hayan contado con el PPI van a tener calificaciones como todos en su PPI que se van a regir por esta resolución y tiene que ser calificado en concordancia con lo que plantea su PPI dice explícitamente que para operar con operaciones complejas en la escala numérica requiere el uso de la tabla numérica o de la calculadora si resuelve lo que tiene que resolver con la calculadora de ninguna manera puede lo que está dicho por eso el PPI lo tienen que ver si sienten que falta algo de esto tienen que pedir que lo pongan y no firmando hasta que esté dicho todo lo que tiene que decir claro, pero supongamos que en el PPI no está eso vos lo tendrías que haber firmado es que si falta que diga usa la tabla de Pitagüero y que la calculadora para eso se supone que sirve el centro de integración bueno, ahora nos apoyamos pero se supone que el centro de integración que después yo todavía no entendí que en obra sirve para eso porque Julia va a un centro terapéutico y tenemos el centro de integración que nos sirvió más que para problemas se supone que cuando avanza y tenga PPI ¿por qué no hay centro? ella no va al centro el centro te provee la maestra integradora sí, es el florero que es más otro lo mejor pero sí ¿y vos en equipo no te puede proveer una maestra integradora privada? ¿que darnos presupuestos siendo una publicista? ¿eso lo venés habilitada? ¿por qué no? porque no tiene nadie que se ocupe de eso de hecho el año pasado el año pasado hicimos una búsqueda bastante intensa ¿eh? y no apareció nadie bueno no apareció nadie yo busqué mucho porque lo del centro de integración no me termina de cerrar me parece que hay demasiada gente involucrada que la pobre maestra no se sintió muy cómoda es lamentable lo que te voy a decir pero detrás de eso está el aspecto económico de los cinco ese es el fundamento con el que hiciste en los cinco ¿sí? porque en realidad ponele que hicieran todo lo que se supone que tienen que hacer y algunos no hacen lo que no pero la mayoría podemos que vos me pedís sobre recomendaciones aquí en la lista se me acaban de escribir ¿sí? supuestamente seleccionan a la persona que tenga el perfil acorde al niño muchas veces niños conocen al niño entonces ¿cómo hacen el perfil y el perfil? tienen poderes sobrenaturales que les permiten elegir sobre alguien que no conoce supuestamente ofrecen capacitación y supervisión a esos integradores que cuando vienen a entrevistas dicen no la verdad que no no pido más que una reunión dos veces al año una cosa así ¿sí? entonces el único motivo es el allanamiento si querés de cuestiones administrativas vos presentás tenés un integrador monotributista un centro de integración y la obra social como lo recuperas directo eso no te va a discutir absolutamente ¿sí? vos llevas el maestro que seleccionaste después de una arbol que yo hago eso de nuestro equipo es tremendamente difícil ¿sí? y te pasa que terminando los papeles se fijan si tienen la formación que tienen que tener porque el recupero que ellos tienen de dinero es diferente a que con la resolución ¿entendés? entonces ese es el único argumento ¿sí? como también si nos vamos a las resoluciones que fundamentan la existencia de los centros están descritas las tareas de los centros vos si tuvieses ganas que nos podés ir con todo el perfil podés agarrar y exigirle al centro que haga todo lo que puede hacer ¿cómo puede ser? estás eligiendo la maestra creadora mi nena y mi nena no había una pana ¿sí? el asunto es que medio hay una derivación del centro terapéutico y todo ya se generaron chipa y sí como que tienen un juego también pasa que también bueno eso es la reunión la semana yo tengo una reunión con el profesional que yo elegí del centro y el centro de integración a ver claro sí la realidad también a mí me ha pasado que me digan por ejemplo la profesional que había elegido este año para mi nena bueno en realidad en cuatro años este es el tercer año que mi hija empieza el año con una maestra de apoyo el tercer año y al mes o a los dos meses hay que cambiarla y cuando una vez yo tuve una entrevista de presentación con la maestra y cuando se fue la maestra en el centro me dije me parece que hay algo que no me suena y no me cierra con esta maestra apoyo se les va a ir les decía llegó vacaciones de invierno y se fue y no apareció ni siquiera a cobrar el sueldo de julio pero esto entonces llegas a un momento donde te dicen es lo que tenemos y se tiene que ir a las once y media tómalo déjalo y bueno que se vaya a las once y media digamos terminás accediendo a cosas que la realidad tiene que pelear aunque sea claro pero accedés a cosas que sabés que no están bien pero no te queda otra opción porque si no no tenés maestra de apoyo igual yo ahí tengo una postura súper personal con la cual el cliente trabajo de mi hijo que es que un equipo terapéutico que trabaja con personas que requieren apoyo una solución no puede decir yo no 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 bueno tienen una una alianza un enlace no sé cómo decir ¿sí? como hay mucha gente que contiene los bases por favor enlace con cada caso ¿sí? 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 no acá lo que les quiero contar es esta resolución 3.11 en Ciudad de Buenos Aires tiene aplicación directa no es que en Buenos Aires tiene no una nueva ley sobre cómo aplicar la 3.11 tiene aplicación directa ¿sí? pero sí hay una una resolución específica que hace algunas pensiones puntuales sobre la elaboración del PPI y el POS ¿es para público y privado? es para público y privado y después hay algunas reglamentaciones como súper puntuales para escuelas privadas que salen de algunos documentos de la ley lo vemos al comienzo de la charla ninguna de estas puede estar en contra de lo que plantea la 3.11 que es la 3.11 ¿sí? y en Provincia de Buenos Aires sí se generó una ley de reglamentación o aplicación de la 3.11 1716-64 que salió un año después para encontrar en esa resolución mencionado al maestro integrador también como APND ¿sí? y algo que me parece súper importante para cerrar un poco es que los nombres que tengan estas personas no cambian las funciones que tienen que utilizar llámelo maestro de discusión APND maestro de apoyo en el público de todos acompañante externo todas las cosas que habrán escuchado esa persona tiene que ocuparse de la mediación social de ese mismo de la mediación de la mediación y de sus organizaciones particular no es que no yo soy APND a mí las funciones no me toman ¿sí? yo te puedo aceptar esto de que si hay una escuela especial en asesoría técnica como decíamos antes esa escuela especial si quiera revise esas funciones pero en la diaria la escuela es lo que pasa todos los días es lo que pasa esas cuatro horas que los chicos están adentro no la diaria esa razón ¿sí? y cuando la escuela con la señora como el fundamento de la propuesta de publicidad de la mediación de la maestra es que la persona jurídica que autoriza el ingreso de la escuela de la boda es no docente y por lo tanto no tiene por qué compartir cuestiones curriculares ¿está mal? ok ¿está mal? ¿sí? ¿es español? sí si si no tengo ningún problema el acompañante cosa dijiste muy bien antes ¿no? el acompañante pedagógico no docente no hay docente no hay docente pero es el acompañante pedagógico interviene además es básico acompaña al niño en la escuela ¿qué se hace en la escuela? porque tienen actividades de publicidad entonces ¿dónde tienen que tener la verdad de publicidad? ahí o sea no hay en Ciudad de Buenos Aires pero bueno esto yo después se los mando como les decía está estipulado como muy en detalle todo el tema del PPI y sí por ahí es importante que ustedes vean esto que es de la resolución de Provincia de Buenos Aires en la fundamentación de la ley o sea página 1 o 2 en el punto 2 miren lo que dice la presencia de una persona con discapacidad por sí sola no torna necesaria la intervención de una manera especial o sea que yo tenga una característica es que no hace obvio la intervención ¿sí? esta es la fundamentación para la no doble matriculación se considera la articulación con esta modalidad solo cuando la niña niña o adolescente lo requieran o sea ustedes no pueden decidir si aceptan o no aceptan pero es solo cuando ustedes y ya les digo tiene que pasar que en la primera reunión del año se presente el equipo de escuela especial y diga nosotros estamos a disposición entonces nos necesitan el corte y si ustedes dicen que no estamos en negocio en ciudad y provincia en provincia en ciudad se pidió la debilidad de comunicación ¿sí? esto es en provincia ¿sí? desde que existe esto las escuelas privadas que no hacen un montón no nos pueden exigir más a ustedes que tengan una escuela de atención privada de ninguna manera ¿está? entonces dentro de la escuela especial como les decía en esta resolución aparecen tres opciones esto de que directamente no participen de ninguna manera y si ustedes piden su participación puede ser que solamente venden una accesoría técnica y en ese caso no requieren los chicos estar matriculados en la escuela especial porque es una accesoría para la escuela común en realidad ¿sí? intervenir por la presencia de un maestro integrador porque ustedes no tienen el recurso privado o eligen no utilizarlo entonces ahí sí la escuela tiene que estar un docente integrador tiene que estar matriculado solo administrativamente o sea los chicos no ganan la educación pero figuran porque la escuela dice 62 instintos entre maestros a ver cómo lo preparan ¿sí? si los chicos no figuran esa repartica no va a ser creyente ¿sí? no lo es omitir imagínense si no figuran ¿sí? y en el caso de que ustedes además no tuviesen profesionales de apoyo el grupo externo no tengan cobertura de obra social o de lo que fuera la escuela especial puede ofrecerles que a contra forma los chicos vayan a ser ahí con biología psicoterapia puerta talleres de obra suele ofrecer la escuela especial y en ese caso obviamente sí tienen que estar notificados ¿la escuela privada puede pedir soporte técnico a la escuela especial sin que me lo pide a mí? ustedes tienen que estar notificados ¿notificados? sí, sí, sí ustedes siempre tienen que estar la resolución dice muchas veces en en acuerdo con ¿sí? en acuerdo con ay, disculpame pasaste una que decía dispositivos dispositivos sí dos anteriores creo que eran esto es ahí dispositivos educativos de inclusión en provincia lo que dice esta resolución es que cuando uno tiene que armar o sea no solamente quizás alguna adecuación curricular o algún recurso de apoyo sino un PPI la presencia de un docente integrador al tiempo total un dispositivo más amplio ¿sí? lo que estamos gestionando es un dispositivo educativo de inclusión sigla ley ¿sí? y eso incluye todo esto el armado del PPI la presencia del docente integrador la supervisión periódica por lo que estamos diciendo y demás ¿sí? pero paso perdón ¿eh? paso rápido a esto que me parece importante como para cerrar ¿sí? nosotros como decíamos antes vivimos en un país que adhiere a la convención internacional que en su artículo 24 plantea lo que decíamos el Estado tiene que hacer todo lo que haga falta para garantizar la educación inclusiva ¿sí? ustedes por ahí ya lo saben cuando un país adhiere a una convención internacional tiene que cumplir varios pasos o sea adhiere después ratifica después convierte esta función en PPI porque hay varios pasos ¿sí? los países que están en color naranja son los países que han hecho todo ¿no? ¿no es esto? ¿no es esto? ¿no es esto? ¿no es esto? ¿nosotros para la teoría somos ¿no es esto? ¿no es esto? ¿no es esto? ¿no es esto? porque además de hacer todo me incluyó la constitución no, es que no es que me incluyó cuando vos haces todo cumplís con todos estos pasitos la constitución la convención eso es desde la constitución ¿no es esto? ¿no es esto? cuando vos haces todo lo que hay que hacer la convención no quiere rango constitucional ¿sí? en nuestro país la constitución y la convención internacional de derechos para la constitución todos los pasos que hay que hacer ¿sí? lo importante es tener en cuenta que nuestro país tiene más constitucional entonces no es que la escuela quiera que la escuela que sea lo 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 que sea no quiere no quiere no quiere no quiere hablar con las opiniones personales ni con la credencia de nadie esto es ley y cuando hacemos esa práctica no son tranquilas ¿sí? son para hacer cumplidas las negociaciones aunque de muchas muchas fiatas ¿sí? ustedes tienen que pelearse cuando esto no se cumple ¿sí? cuando esto no se cumple ¿cuál es el camino que ustedes deberían seguir? lo más prolijo es avisarle a la directora o director de la escuela que no está entendiendo que ustedes van a pedir una reunión con inspección o supervisión ¿sí? y hacer un planteo si no tienen resultados de esa intervención se tienen que dirigir al Ministerio de Educación a la dirección que corresponda ahí yo puse primaria si vos tenés que plantear algo por falta va a ser a la dirección de nivel inicial y el señor va a ir a la dirección de secundaria o escuela media ¿sí? ¿es nada dentro del Ministerio en Nación de Buenos Aires van a tener de privada y de pública todo un paralelo? claro no esto es Ministerio Nación se van directo al Ministerio de Educación de Educación a la dirección ¿al grupo 2? ¿eh? sí ¿al grupo 2? en Nación ah yo no iba a ir a otro lado no van al Ministerio de Educación acompañar de acompañar de ya me sé yo aconsejo empezar por acá ¿no? pero es el más efectivo ¿no? obviamente que es en realidad comunicarse con la dirección nacional de educación inclusiva ¿sí? 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 ahí yo les amisté el mail ¿no sabía inscribirte y responde? hasta ayer respondía obviamente no, porque queremos no mandar mail al diario del gobierno no, no no, no la verdad que sí respondieron un montón yo no tengo idea pero no ni para bien ni para mal si esto va a tener cambios o no en cuanto al estilo de respuesta se supone entonces yo lo pregunté un montón que todas estas resoluciones no tendrían vuelta atrás es decir muy en contra de principios muy básicos ¿sí? políticamente y en contra de todo el colectivo o sea no sea o sería o sea así que te pase donde te pase vos primero te vas a la supervisora que sí es vital eso es lo más inmediato que te vas ¿sí? la columna que es activa que no tiene que ser señala ahí se cierra el asunto porque si esto no pasa deberías ir o podés ir ¿sí? a la dirección que corresponde que corresponde del ministerio de la dirección ¿sí? y acompañar eso a la par de una comunicación o también pedir una entrevista con la dirección de la dirección ahora uno hace todos estos reclamos y todo pero por ejemplo a mí me pasa yo el jueves tengo reunión con la directora y sé que vamos a ir al choque porque yo ¿cómo hago seguir al nene ahí después de todo ese choque y encima en el tiempo me contestamos yo estoy en jubil me peleo de una no voy a ir con él me peleo de una no vayas al choque me date una ducha con agua fría no no pero como sugerencia en serio si vos tenés que tu hijo siga no vayas al choque en la página del artículo 24 hay una carta para presentar muy buena ya la imprimí se la voy a presentar pero es una carta que yo sé que la va a tomar mal no sé si me la va a firmar entonces eso ya predispone a mucho porque bueno ella va a ir al choque no pero como no vayas al choque si vos querés que tu hijo siga primero por eso yo me voy a asesorarte ¿sí? esta es la primera diapositiva que decía esto de la oficina de alto de las naciones unidas que dice ninguna escuela puede rechazar por motivos de incapacidad directa ni indirectamente y el directo cuando en argumentos elegantes te están suscribiendo otra cosa ¿sí? que es lo que te está pasando claro bueno bajás en el aula de lo que es ¿sí? si no la dan preta no le hacen tiro de tanto la idea es que no lo hacen en el artículo 2 dice cualquier escuela que cumpla esto merece sanción Sí, reales Porque eso es como Yo le decía a ella, la escuela privada Vos tenés la chance de diseñar El trayecto educativo como quieras Porque yo me pongo una escuela Valdorf Donde entramos descalzos Y ponemos a un medio Claro, exacto Bueno, esta es la que Que vos no te parece bien Porque viene tal perfil No lo deberías haber notado en la escuela Ahí, hasta ahí llega El derecho de la escuela común privada Eso sí tenemos Por ejemplo, en el caso de tu escuela No te digo el nombre por la bomba Por las dudas Que es religiosa Es una escuela salesiana Yo te digo un montón de pistas Lo están mostrando, te digo, en cada accionar El espíritu salesiano ¿Cómo es el tema? ¿Es privada hasta cierto punto? Mira, nosotros, salesiano En la salle No, en el extra Yo tengo Martín Que entró en salida de dos Hasta que estuvo Carlos Díaz Que era el director Que en la época Tenía ciertas indicaciones Desde hace dos años Tres años Cambió Un mensaje Una persona de mensaje De otro lado Y la escuela empezaron a Cerrar las puertas No se puede más entrar En los padres Una vez entrábamos Ahí todos los conocíamos Entrábamos Así como te digo Lo que se te ocurre Pero igual Ayudan en la escuela de luchar Etcétera Después Este año Cuatro chicos Lo sacaron Lo sacaron es Lo sacaron ¿Entendés? Porque te hacen esto A mí Hace dos semanas Me mandaron una carta Diciendo que querían Un informe De un psiquiatra De un Del psicólogo De todo el equipo Para saber si Martín No tenía algún problema Para él mismo O para los otros Así como te digo Así Por las dudas Así por las dudas Por las dudas Cuando Bueno Ahí salimos Todas las cosas Y los padres Me dijeron Bueno Cualquier cosa Decime Escribimos Nosotros O sea Martín Te pregunto Más allá De tu síndrome Del síndrome De Down Martín Que tiene todo El derecho del mundo Tiene problemas De conducta Que es inclusivo Se disculpa Hay veces que sale Entra y sale Del aula No digo Pero de donde ellos Sacan el criterio De que Martín Necesita La maestra La dos veces Este año La única que tenemos Dos veces Lo cual sabemos Que no sabemos Nada en realidad No se comunica No se comunica Nada Martín estaba dibujando La maestra Le agarró Le agarró El brazo Así Martín Le agarró El brazo Se lo sacó Esto es violencia Según él Y segunda cosa ¿Violencia de Martín? De Martín De Martín Claro Esto es lo que pasó Y por el otro lado Usan las palabras Puso en riesgo Su vida Por ejemplo Hay una barandita Todos los chicos Se sientan En la barandita O sea Con 1500 Se sienta Martín Puso Puso en riesgo Su vida O sea Están estas frases A propósito Ahora Todos los compañeros Y todos los cosas Nunca hubo nada Es que A ver Lamentablemente Hay otros chicos Compañeros De nuestros hijos Todos Que están siendo Tan observados Como los nuestros Nunca A ver Son chicos No Lo que pasa Es que Viven Y crecen Siendo observados Que se fueron No fueron De esto Así como te digo Que hacen todo Hasta que llegan Hasta que llegan A mi hija A mi hija Le toman una evaluación En un aula Separada Dos personas Dos personas La psicopedagoga Y la maestra de apoyo Entonces le digo ¿Qué pensás? Que mi hija Se va a copiar ¿De quién? Ojalá se copie Una vez Se lo diga Ojalá se copie Ojalá tenga la picardía De soplarle A algún compañero Quiero enterarme Porque la voy a felicitar Le dije De hacer esa complicidad A ver En la Me dice No, lo que pasa Que está Más tranquila Se puede concentrar No Eso no es Concentración No Eso no es concentración Eso es excluirlo De su grupo Eso es excluirlo De su grupo Le digo Porque para mí Es un buen ejercicio Que haga una evaluación Con 30 pibes Que haga el ruido En iniciales al revés Y pero ¿Qué tenés que hacer? A ver ¿Cómo hacés con eso? No pueden estar solitos Con un adulto No, en este caso Con dos adultos Llevan a dos adultos Dos adultos Con mi hija De 10 años Para hacer una evaluación ¿Qué tenés que hacer? Explícame Mariana Mariana, ¿no? Sí A ver ¿A dónde tenés que recurrir? No, bueno En el caso de escuelas privadas Además de De todas las cosas Que mencionamos En esa diapos De la Rolpe denunciar Otra instancia Que ustedes Podrían apelar Antes de llegar Al ministro de educación Es Dijer En el caso De que es en capital O dirje En el caso De que es en capital ¿Sí? Es O sea Los Mujimientos De las escuelas privadas El primer lugar De la denuncia Es en el Eso es Pero a ver ¿Dónde? De 3G Y cambian de color Y se pone amarillo Y se pone amarillo Y se pone amarillo Claro, pero A eso Si los inspectores Vienen de ahí Si me acuerdo En el sistema privado No vienen de tristito Está bien Sí De la parte privada ¿Y dónde está? ¿Cómo se deja eso? Los alesianos Tienen subvención ¿Cómo? No te escuché De JEP D-G-E-P Dirección general Después las privadas ¿Sí? Está como decían por ahí Acá Sergita de la Unidad Santa Porplaza ¿Sí? Vos entrás a la página Y te dice Hay horarios De consulta Libre Con los inspectores Y supervisores Y vos ni siquiera Tenés que pedir Una entrevista En la página dice El inspector Maleria Está Lunes y jueves De 14 A 16 La inspectora Mariana Está martes y viernes De 16 a 18 Entonces vos vas En el horario Que te queda más cómodo No me digas que vos Estás No, no Y te tienen que recibir El inspector Aunque tenga 50 de los de tuyo Te tienen que recibir Y ahí vos podés plantear Tu denuncia En el caso de los alejianos Los alejianos Tienen Los salarios De los docentes Son aportados Por el Estado O sea Casi todas Si tienen Cualquier problema Con la Dijep Con la Dijep De acá Tienen Cualquier Los amenazan Es un flor De problemas Pero en esos Hay muy pocos Colegios privados Al 100% Pero en ese caso A ver Yo también tengo que decir Que en el PPI No la excluyan Para hacer una evaluación Eso también tiene que estar En el PPI No, en el PPI Eso no tiene que figurar Porque es una obviedad Que no puede estar Que la evaluación La hace cuando Todos los demás También están haciendo La evaluación Que le adecúan La cantidad de ejercicios Porque no va a poder hacerlo Y no se la puede segmentar Bueno Y quizás está genial Que le adecúen La cantidad de ejercicios Pero a ver Porque con dos ejercicios Vos ya sabés Si lo pueden Ah, seguro Ella y todos los chicos Del mundo No hace falta Que le pongas Trece cuentas Bueno Porque con tres Ya sabías Claro Y sí ¿Sí? Entonces Por eso No te enseñamos En cada otro día Tres días Y no lo terminamos Es un instrumento De la sala Nada que ver Con la Claro Pero por eso te digo ¿Sí? Sí ¿Cómo se piden Las permanencias Y qué pasa Si se piden Fuera de tiempo Las resoluciones No son amigas De las permanencias ¿Sí? Tampoco dicen No A la permanencia Se cometieron anteriormente Muchos excesos Con las permanencias ¿Sí? Entonces lo que intenta La resolución Es un instrumento ¿Sí? En principio Lo que dicen Es que De nuevo Así como la discapacidad No es motivo De presencia De la escuela especial De la discapacidad No es motivo De la discapacidad Y tampoco es motivo De permanencia Que yo no haya alcanzado Todos los objetivos De esta sala O grado En los chicos comunes También En los chicos comunes También ¿Sí? De esa permanencia Se aconseja Cuando vos tenés Muy claro Que ese niñito Necesita Relativamente Un año más No solo pedagógicamente Realmente Lo pedagógico Es lo menos Es como más A nivel De maduración De competencia ¿Sí? Por ejemplo Un momento típico Donde se tienen Las permanencias Es pasaje De sala de 5 De grado Con todo lo que Cambie la estructura De sistema Y vos tenés Que pasar De acá Por ahí Todavía Anda con pañales A estar sentado Cuatro horas Con trazos De 45 minutos Que salón delante Más allá De que el mercado Todavía Realmente Tenga una movilidad Muy flexible Cambia mucho Entonces Vos tenés que Argumentar Como Un tipo Terapéutico En la escuela Los motivos Por los cuales Crees que necesita Más tiempo Para el posicionamiento En la escuela Y eso Tiene que estar Acompañado Con Un pedido También De las mamás La permanencia Y la pide La pide La escuela Ante la inspección Hasta el 30 de octubre Después de eso La perdió Si Y Si esa permanencia Está avalada Por los papás Y los papás Hacen una carta Explicitando Que están de acuerdo Con esa solicitud Es muy raro Que la pide Pero si En esos informes Hay disidencia Tipo Yo como psicópedora Que la aconsejo Pero por el que No está tan convencido Y vos como Mamá Diciste una carta Pero Mamá Diciste una convención ¿Si? Porque se apuesta A idealmente no Salvo que esté Muy claro Para todo el mundo Que va a ser Recontra beneficios Después del año De 2020 Si quieren Hacemos un debate Con Mariana Y la conversación Con Mariana Charlamos un montón Bueno